Autoridades de la delegación en Yucatán del CONAFE sostuvieron un encuentro con el ganador del Premio Nacional de la Juventud. Mi familia es el primero profesional que ingresa, soy el primero que estudia en licenciatura y tiene ya un trabajo estable porque mis hermanas no pudieron seguir estudiando, sin embargo pues siento que eso fue mi fortaleza. Autoridades educativas ya planean la distribución de los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar. Inaugurando un congreso nacional que realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que es la instancia de la Secretaría de Educación Pública que distribuye a lo largo y ancho del país 185 millones de libros. Expertos piden tratar temas de salud de forma integral. Nos estamos tratando de demostrar que la salud es un elemento que no se debe ver únicamente en una dirección, sino que es un elemento multifactorial, es un elemento que lo debemos de ver dentro de varios ángulos y que es un concepto que se puede aplicar a diferentes áreas. Sientan las bases para certificar el origen del chile habanero. La ventaja que tenemos es que hay una ley federal de metrología y normalización y hay todo un sistema que respalda esta certificación. La certificación se hace por organismos acreditados. Sientan las bases para certificar el origen del chile habanero. Sientan las bases para certificar el origen del chile habanero.